Ángel Yacer reconoce que las galas de OT1 eran un horror y confiesa que le emociona ver OT2017. Si hay una ausencia que muchos seguidores de OT2017 han notado, esa es la de Ángel Yacer. Aunque los Yavis hacen un trabajo excepcional con los triunfitos semana a semana, no son pocos los seguidores del formato que echan la vista atrás y recuerdan las locuras de Ángel Yacer, primero como profesor de interpretación y, más tarde, como director de la academia. Él mismo recuerda esos días con cariño y reconocía en una entrevista en la edición impresa de lecturas que, aunque se encuentre inmerso grabando la sexta temporada de Tu cara me suena, muchas veces sigue sintiendo nervios al ver el programa de TVE. Cuando estoy en casa y oigo, conectamos con la academia me pongo en tensión, firme. No puedo evitarlo. Me acuerdo de cuando yo era director, afirma Yacer. Yacer aprovechaba la entrevista para echar la vista atrás y comparar la nueva edición con la primera del formato, idealizamos las cosas, mirando atrás te das cuenta de que las galas del primer Operación Triunfo en realidad eran un horror. Ahora están todos más preparados. Un comentario que haría referencia a las comparaciones que surgieron sobre todo al comienzo de OT2017, compaginando multitud de proyectos. El que fuera director de la academia reconocía, además, que de haber tenido la oportunidad no se habría perdido por nada del mundo la última edición de OT. Sin embargo, al rodaje de Tu cara me suena se le suman otros proyectos en teatro, entre los que se se encuentran la obra Uncaapeleani, Una vez al año, y La jaula de las locas. En esta última se reencuentra con Manu Gix, con quien coincidió en varias ediciones del programa musical. Gracias por ver el video.